Bueno, vamos a ver la partida entre Castillo y Tabárez. Fase delineatoria de Castillo. Hace un momento vimos que Javier Verra le ganó a Alexander Salazar en una gran partida, 30 por 28. Aquí es donde empiezan los vuelos a partir a 30 carambolas con cierre de entrada. Gracias. 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 Carlos. 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 Elías. Carlos. Fabrián. Nos vemos ahora. Cabal es 4. Caramola. Lleva a ese montón. En esta 5 que acaba de ser. Llevaba 3. 3 y 5. 8. Una marca. Parece que se va a ir en la media esquina. Y se ve. En la nueva esquina. En el 2 de 0. Y se le va esa caramola. No había entrado al torneo. Parece que no tenía salida. Sí. Entonces. 10 para Castillo. 8 para Antonio Tavares. Un poquito de meremata. Tres tacadas. 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 más el micrófono a ver si así te gusta a ver si no sé si ya jugó déjenme investigar ¿ya tengo un guardé? ¿me voy a un guardé? no, está bien ojada el guardé todavía no juega me toca un poco más tarde nos pregunta con Carlos Torres si ya jugó un guardé el guardé quedará un poquito más tarde aquí vemos al mesero que se nos atraviesa vamos a alzar un poco más la cámara ahora el marcador 14 para Castillo 8 para Tavares estamos viendo una gran partida el centavar es una jugada de doble vuelta la bola amarilla la posibilidad de que haga su carambola número 9 no, 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 el sabor no eso no debe sirvía así en manos no, no, no no, no si me voy a su carambola me voy a dar la vuelta el casquillo el casquillo no no, 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 no sé no, no, no es su carambola número 15 gracias 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 a veces buena es buena otra más para Castillo 6 para Castillo 8 a varios ya mando una ventaja de 8 carambolas que van a grabar la puerta y miren por qué posicionarán la tira Castillo sin lugar a dudas uno de los grandes para estar entre los 16 mejores para el día de mañana domingo pues será el gran el gran final ¿qué planes hay para ¿qué planes hay para el torneo de Guadalajara? casi confirmada 25 de abril ¿el torneo? para 15 mil dólares el torneo de Guadalajara está casi asegurándose una bolsa de 15 mil dólares desde el año 30 de abril para los que quieran asistir discusión 100 dólares regalo 2 2 playeras discusión 100 dólares regalo 2 playeras miren qué bonita probada de Castillo a 2 vueltas otra jugada ya no la dejaron de 4 se pasó se pasó más de Castillo sin embargo ya la tomó una ventaja de 19 carabolas por 8 sobre Antonio Tavares Antonio Tavares para los que no la conocen él es el organizador de la feria de manzanes allá en de la feria 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 cerca de 5 o 5 horas en el autobús a los que quieran viajar de Medellín a Balizales entre 5 y 6 horas en Guadalajara en qué lugar quedó partidas 30 carabonas 30 carabonas el cierre de entrada no los 8 no los 8 el que pierda en esta en esas partidas va a quedar fuera el dominado del torneo el casquillo se ve demasiado el puente en una u otra carabola parece que se va por atrás y se le fue se le va esa carabola y se molesta el casquillo porque era una jugada aparentemente muy fácil era una jugada de tapón vamos a acabar es que va a tirar parece que va a tirar un calón una línea vamos a ver tiramos una línea corta, larga, corta pero no se queda muy, muy corta no alcanza a entrar por la parte de atrás le van la corta 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 y le van la corta el casquillo va a tirar una panola le doble vuelta la toma bien a veces bueno a veces no le choca no le choca veamos si sale por poquito se le va a sacar la bola a nuestro casquillo pero miren que bien queda Antonio Tavares al otro extremo de la mesa va a quedar un juego muy difícil de Antonio Tavares vamos a tirar para hacer doble vuelta como la varilla vamos a ver que salga el volcado fuerte así le da la barra exacto vamos a ver lleva 4 parece buena y es buena buena que la bola que me tiene Tavares vamos a ver aquí aprovecho para hacer una serie larga y acercarse al maestro campiño con el maestro casquillo la bola la va a agarrar directa y la falla y le deja una jugada muy cómoda con una jugada de 3 a 4 bandas la va a tirar casquillo muy cómoda esa jugada la va a agarrar 3 o siempre directa o se va hasta la esquina y se va hasta la esquina y se va la banda larga y le recorta y le sale la carambola increíble monta parecía que se iba a ir la carambola y no vamos a hacer esa jugada dos vueltas jugada 4 o 5 baila y le agarrando la quinta parece buena se alarga y se alarga la jugada y la falla y el marcador en estos momentos ahora es 21 para casquillo 9 para Antonio Tabárez y ahí va otra vez el mesero ahora vamos a ir una jugada cómoda para Antonio Tabárez a ver si va a ser buena y es buena carambola número 10 para Tabárez pueden ver los marcadores al fondo son unas pantallas de 50 pulgadas los marcadores son de Viri son vemos esa jugada le chocó veamos si le sale y si le sale con todo el choque al maestro Tabárez un chapito para el jugador de Guadalizales un chapito para el jugador de la cuarta y se va nuevamente a Toño a Toño Tabárez por la parte detrás de la bola roja y desaprovecho otra oportunidad de Toño Tabárez con esa casuquilla jugada de cuatro manos sin problemas y realiza su carambola número 22 a ocho carambolas de estar entre los 32 finalistas el maestro Casquillo y una jugador que va a 질문 que va que va y no que no en el fondo pueden ver los marcadores de las partidas que están llevando a cabo una bola de 3 a 4 bandas ahora la tercera y la cuarta es una buena carambola para Antonio Tavares para llegar a su carambola número 12 en este momento va a jugar la máquina la máquina de Villares el Rubí como los boxeadores se está calentando y vámonos duro ¿contra quién va maestro? Santiago Carmona ah con Santiago Carmona buena partida vamos a ver ahí Santiago Carmona contra la máquina de Villares el Rubí nos informo que mexicanos está Luis Miguel Ávila Javier Rera Javier Rera acaba de hablarle al cantón de la edición 2017 de este torneo Alexander Salazar ya lo estaremos viendo cerca de las 6 y media 7 de la noche con esta ronda tienen que quedar 16 jugadores para el día de mañana que van a ser las finales mañana sabremos quién va a ser el nuevo campeón que acaban de eliminar al campeón de la edición anterior Alexander Salazar habrá nuevo campeón el Sábal 3 carambolas más llega a 25 25 carambolas por 12 de bonito caballo miren que jugada tan difícil tan fácil que hace ver el jazz el maestro asquillo se pueden observar aún no se paran las bolas porque él ya está ya está prácticamente encima de ellos como se puede ven yo te recuerdo esos envases que están vacíos y te le doy una limpiadita por ahí mira con mucho gusto hay que necesita más proteja si una jugada dos vueltas y queda muy lejos de la bola roja el maestro Tabaré jugada dos vueltas se vea cualquier facilidad las tiras el maestro casquillo parece buena la carambola veamos hay árbitro nada árbitro parece buena muy buena carambola cualquier facilidad dice esa carambola el maestro casquillo se pone a 4 solamente del triunfo veamos la siguiente es buena a 3 carambolas veamos qué es lo que queda se va con un poquito la roja parece que me va jalando con la mano dice que se haga más para acá la roja y le hace en casa miren el cárcel me acomodó como él quería una jugada de un pequeño calón así es le jala y le saca carambola miren qué fácil juega nuestro casquillo 3 más es una máquina es una máquina de hacer carambolas este casquillo otra jugada dos vueltas parece muchas gracias buena y es buena carambola además de carambola tan más difícil la tiró otra vez fácil el maestro casquillo casquillo va por una para el triunfo 29 carambolas por 12 de Antonio Tavares y miren parece que acaba de ganar se le va por nada al maestro casquillo que ríe maldito 29 carambolas por 12 cuántas entradas va acá 16 entradas 29, 12 16 entradas promedio de más de mil casi 2 mil de promedio muy bonita jugada nos regaló Antonio Tavares de más de mil 2 3 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 Ahora vemos si sale la caramola y nada, se le va a cerrar la caramola al maestro Cavárez y aquí está la caramola del triunfo para el maestro Cazquillo. Bueno, se ve, parece que la va a tirar directa. Vemos si no le choca, parece que le va a chocar. Falla esa caramola. La agarró demasiado, la tenía que haberla agarrado muy fina y trae casi al diamante, al medio diamante de la banda larga para bajar hasta el tercer diamante de banda corta. Vemos si no le choca esa caramola a Tabárez, miren, no es. Y otra vez Cazquillo por la caramola número 30. Vemos si no le choca, parece que no va a chocar, no le choca. Se va hasta la quinta banda. Parece buena y es buena. Y maestro Cazquillo gana su partida. 30 caramola por 13 en 17 entradas. 30 por 13 en 17 entradas. Ya podemos ver que siguen las partidas. Bueno, todas las partidas por Bibi son punto cambio. No, 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 no.